Todo depende de la reina ¡Mátalo! Shhh Quedan 30 segundos No wey quedaba plantada Un enemigo sigue en 100 Van a temblar Ay wey casi Lo hiciste muy bien ¡Gracias! 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 ¡Multi está listo! ¡Si se te mamaron! ¡Volví! ¡Un enemigo sigue en 100%! ¡Último jugador en pie! Osea... ¡Está ahí en... hasta el fondo wey! No hay que verla No, no, está en A wey, usa tu T wey Usa tu T wey, usa tu T wey ¿Dónde vas, wey? ¿A dónde vas? ¡No! No soy yo, no soy yo wey, si me están preguntando Ah, está en A wey, está en A wey Oh, bien pensado bicho A ver si le sale cabrón, yo dudo que le vaya a salir Jajaja, qué mierda wey Dale, dale, tú puedes, tú puedes La costumbre de que Wicker se va ahí, pero Echándole mierda ahí Pendejo No, como quiera ganó, gracias O sea, entonces quiere decir que si latinó wey Si, el vato la calculó No es la primera vez que lo hace wey Abajo de ventana Aquí va una baliza Tengo mi ulti Le dije que abajo de ventana wey Quedan 30 segundos Último jugador en 10 Abajo de ventana, abajo de ulti Idiota Aquí va una baliza Aquí va una baliza No vayan wey, no vayan Jajaja Ganan los defensores Recargando No vayan wey, no vayan Orbe de veneno emitiendo Un enemigo sigue en pie Barrera tóxica desactivada Último jugador en pie Quedan 30 segundos 2 Por más de la Olca lo vendió ahí wey Jajajaja Jajajaja Un enemigo sigue en pie ¿Es el reen? 4-1 Último jugador en pie Hayan dos wey, tienen que ganar Pinche mierda, ya no me voy a caer Ay wey, me asustaste pinche mierda Te lo juro Corro un verbo caer Último jugador en pie Y normal hice 40 de daño Las sombras avancan Me hubieras probado que plantara wey Y desplantarlo ¡Cerrón a FESH! ¡Cerrón a FESH! ¡Caído! ¡No va a ser llegar a Navizarriado! ¡Cerrón a FESH! Último jugador en pie Esa es otra vandal wey Está ahí adentro wey, pero no sé si Sí, vienen por acá Deja esto wey, me puse... Hice una comparación de Good Doctor... Y Dr. House, y Good Doctor está bueno, pero no tiene el carisma del Dr. House ¿Está en el mío o está en el A? ¿Están en ambos? Están en ambos No, sí, vienen por acá, vienen por acá por mi... Quedan 30 segundos Por mi derecha Sí, ahí está, bitch ¡Oye, los destruyen, los destruyen! Último jugador en pie ¿Estás de mí wey? Es que Viken... Entra rápido, ya te lo había mostrado Un enemigo sigue siendo... ¡Sómo buena Viken! Pensá en que podía en la celda ¡Puñan! ¡Ah, que la vayas tú, pendejo! Sí, nosotros decimos una hora, wey Es como para que... Y al igual que todos... Todos tus pendientes los hagas desde antes para terminar ahora Un enemigo sigue siendo... ¡Te mamaste, wey! Y nos vas a alcanzar Sí, sí, no, sí, sí, no, sí, sí No, pero se mamó, wey Me mamaste Yo pensé que el sábado... ¡No! Dice, salud Lo que más mejor se me daba en la secundaria y la preparatoria Fueron las matemáticas Vienen por acá, vienen por acá No, no compré skill, no compré skill Se asesiné ¡Ah, me mató el otro, wey! Le hice 78 Bueno, ya lo mataron Corta Spike caído en... Ya lo maté, wey Un enemigo sigue siendo... Ahora todo depende de Viker Ahí está el Soba, ahí está el Soba Él lo tiene, wey, ahí lo tiene Ahí lo escuché, wey ¿Dónde está? ¡Hola! Dicen que era todo tuyo, wey Dicen Uff ¡Ah! ¡Ah! ¡Arg! 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 ¡Ah! ¡Ah! Se ha caido en inicio atacante Esta en medio Último jugador en pie Oh Pueden vivir entretenidas Quedan 30 segundos Spike plantada Voy a quitar la fecha No pero si ya Wow Una muerte colorida Ooooo Al otro Se juntaron los dos, güey. Buenísima, bro. Muy buena. Güey, ya ha ido, güey. Ya alcanza, pero neto. Güey, me da nervioso. Podría acabar con el WGA shots. Quedan 30 segundos. Spike plantada. Para ubicarlo. No te pongas detrás de ella, no te pongas detrás de ella. Un enemigo sigue. Último jugador en pie. Ya lo viste, tu ulti. No te pongas detrás de ella. Voy a ver por la pinche Spike. ¿Dónde? No, ya no he alcanzado. Ah, ya no he alcanzado. Sí, ya, vete, 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 vete. Y yo voy a matar. Ya su ulti, güey, no sé por qué hizo tanto pedazo de más ulti su ulti ya, güey. Eso alcanza. Y mi hijo es limitado, güey. Me ha lanzado una... Le inviste recargarme. Bracheta de bridge. No lo lleve. Avanza, vacina. Avanza, en corto, en corto. Ya corre. Un enemigo sigue en pie. ¿Dónde están escondidos? Pon atención. Ya lo viste, ya lo viste. Parle, pete. perfecto buenisimo ahi tiene seleccion ultimo picador en pie donde esta puto ren donde crees marcado a ver si se estan persiguiendo las sombras avanzan un enemigo sigue en pie esta por la porra ahi esta pinche ren mas puntos ok la puché barrera toxica desactivada suavecito como nalga de bebe pfff enemigo de las chingadas hacia asa corre 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 quedan 30 segundos ah ya ya te tardaste un segundo pfff es cierto wey no se ha tardado ah ahi esta o ee o o o o o o o o Si Yo te dedico, yo te dedico, esto es lo mas lejos de las playas que puedas Un enemigo sigue en tiempo No mas Haz tiempo wey Esto es clip, esto es clip No te salga de algún modo No vas a decir que se puede salir wey Problemas no Ah fuck Oh fuck Último jugador en pie, un enemigo sigue en pie Buenas Rafael, donde estas el salvador wey Eres pinte jesucristo cabron Wey Ahí hay un pato Que tal? Cobertura desplegada Fuera de mi camino Siento las toxinas Porta spike caido en A Fui de arriba Un enemigo sigue en pie Ented He recuperado la spike Carrera toxica desactivada Cuidado bachan Ahí te vas a ganar el activo Esa es la cuna 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 Ahí esta A huevo pichón Ganan los atacantes Podía ver todos sus movimientos Esa es la cuna Esa es la cuna Esa es la cuna